Cuestión 2024, nuestro último carnaval que nos toca realizar como presidente municipal y bueno pues ya por ahí publicamos el programa, todavía faltan algunos eventos que confirmar, la mayoría gratuitos y enfocados a traer eventos para todas las personas, para todas las edades y de todos los gustos. Muy buenos artistas, de primera, yo diría que es el mejor carnaval alternativo de todo Jalisco, así con esas palabras, porque pues es lo que podemos encontrar, que en muchos carnavales o en muchas ferias son de regional mexicano, que son muy buenos, pero el carnaval alternativo de Jalisco sin duda lo ofrece Sayula. Vienen todo, vienen todo ya trabajando en la recaudación de los impuestos anuales, que obviamente son los que nos permiten hacer la obra pública durante todo el año, con la excelente participación de la gente, culminando obras, arrancando otras y cerrando con todo, cerrando con toda esta administración. Pues la más importante que tenemos, el arranque de la construcción del centro universitario de Sayula, la extensión de Cusur, esa es la más importante, pero obviamente se vienen calles, parques, unidades deportivas, acciones que estamos ya definiendo junto con el gobierno del estado para poder arrancar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!